Oigan, pues ¿qué crees, mi querido capitán? ¿Tú creerías que la rudeza está peleada con la belleza? No aclaraste qué, capitán. Alcohol o chubidubi, da igual, no sirve para nada. ¿Tú creerías que la belleza está peleada con la rudeza? Regularmente, ¿no? Eso lo descubriste ya después de que te casaste. Pero pues bueno, aquí vamos a ver un reportaje de una luchadora americana, nativa de Cincinnati, que una verdadera ruda, sabe luchar muy bien, pero además es muy bella. ¿Qué te parece el listo de la pupila? Vamos a verlo. ¡Corre, mi Kiko! Quien dice que la belleza está peleada con la fuerza, no conoce a Darwin y Kornio. Una joven mujer que a temprana edad se enamoró del deporte de los costalazos. Con la afición que la rubia había adoptado hacia la lucha nipona, ella se convirtió en una conocedora de este deporte a nivel mundial. La plataforma La Liga Femenil de Estados Unidos, donde comenzó a destacar en su natal Cincinnati, donde se dio cuenta que es un gran nicho de este deporte espectáculo. La gladiadora de 23 años ha pisado en seis ocasiones los cuadriláteros orientales. Sin embargo, para ella era importante conocer la lucha mexicana, de la que tiene una buena imagen. Su historia en el pancracio mexicano apenas arranca, ya que la ruda desea regresar en noviembre y desea llevarse algunas máscaras, desea mostrar que es mejor que las técnicas locales. Ella es Dark Unicornio, con el estilo japonés y la belleza universal, con las armas suficientes para dejar en duda que la mejor lucha libre no se vive ni se practica aquí en México. Pedro Caballero, Televisa Deportes, Monterrey. Ahí está Pedro. En primera fila. Oye, la pregunta de los 64 mil, bueno, porque nos dijo la raza, ¿no? Que está en la cámara sin máscara. No, muy bien. ¿Ya la conoces? Muy bien. Muy bien. Oiga, pero no hagamos más para la invitada que nos tiene el día de hoy, doctor, por favor. Pues ahora que ya estamos internacionalizados, ni más ni menos, una exnovia, Cristina Risi, que llegó aquí con nosotros, también americana, también hermosa. Por favor, nos acompañe, Cristina. Gracias por las lanzas. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ya me llegó para ir, yo he plantado, pero bueno. Doctor, ¿usted le va a hacer la entrevista? ¿Usted le va a hacer la entrevista? ¿En inglés? Más o menos. Pero ayúdame para que la gente vaya escuchando. No, déjame, le digo que sí es cierto que son exnovios. ¿Me dejas preguntarle? A ver. ¿Es verdad que es tu exnovio? Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué rompieron? ¿Por qué rompieron? Es de alta mantenimiento. ¿Qué dice? Que usted es bastante guarro. Guarro y coscolino. Nomás acuérdate quién te llevó a conocer la meda, Kallika. Olvídate de las fotos en el caballito. A ver, doctor. ¿Qué le quiere preguntar? Ya calla, te déjanos hablar atirado y a mí, tú puro béisbol. No sé, antes que nada, ella es una luchadora completísima, tiene 25 años. El sueño de ella, a lo mejor a ti que te gusta mucho la tele americana, es estar en Gladiadores. ¿Sí te acuerdas de ese programa? American Gladiators. Y de hecho, ella se está preparando para hacer como que doble de acción de estrellas de Hollywood. Ah, ¿estás preparándote a ser una stunt? Oh, sí. Hace algunas cosas en Hollywood, stunt coordinando. ¿Ya ha hecho? Sí, estoy rompiendo en ello. Solo he estado haciendo lo desde el enero. Que lo ha empezado a hacer desde el mes de enero, que tiene poco, pero que sí se está empezando a meter en ese mundo. ¿Y estás preparando también para American Gladiators? ¿Es eso lo que está diciendo? Sí. ¿Que se está preparando para American Gladiators? Le pregunto. Sí, sí, sí. Le he dicho que quería hacer eso, así que estamos trabajando en castings, espero. Que está trabajando incluso ya en castings de American Gladiators. Sí, de hecho. Excelente, ¿no? Pues, excelente, más que nada. Fíjate, algo muy bonito que decíamos la vez pasada. Ellas cuidan mucho su físico, además de que es una atracción. Ahorita nunca vemos que se despiertan los camarógrafos, nomás llegó y ya todos empezaron a gritar. Sí, me cagó. Entonces, pues ella es muy linda y aparte lucha muy bien. Algo muy extraño dentro de las luchadoras, porque muchas se cuidan. Ella no es de las que se arriesgan y se lo deja hablar, hombre. Ah, he's saying that even though you're a real pre-woman, you don't, I mean, you're careless when you're running the ring, like you're real rude. I'm not really rude. Because usually in Mexico wouldn't see that. Yeah, I try to be a good girl, but, you know. Que trata de ser una buena chica. Yeah, I've always been pre-atletic and to me the athleticism comes before everything else, so. Que dice que siempre has sido muy atletica y que el atletismo viene antes que cualquier otra cosa y que le facilita las cosas en el ring. La pregunta obligada, ¿qué es si ha batallado aquí en la lucha mexicana? ¿Has batallado en la lucha mexicana? Let me translate, let me translate that. You have any problems to getting mexican wrestling? Es que mi inglés es de acá del sur. ¿Qué dice que has estado viniendo o que ya he venido a México seis años? Lo hace desde que tiene 19, ahora tiene 25 años. Y dice que sí, que sí ha sido difícil, incluso más que en Inglaterra, donde hablan inglés y donde también hay lucha libre, pero que ha sido mucho más complicado aquí. Que tres años le tocó en realidad empezarse ya a hacer figura, ¿no? Oye, pero como que estamos desperdiciando de aquí tenerla atrás de la chica. Sí, pues usted pare, doctor, por favor. A ver, chisquirisquis, por favor, porque ahí sí quedan mal. A ver, a ver, a ver. He's asking you if you can stand up so people can... Come on, mi amor. Can see you. Come on, mi amor, dice el doctor. El tatuaje que me da. Doctor, si nos puede mostrar su tatuaje. ¿Podemos ver tu tatuaje? Ok. Ahí tiene el micrófono. El tatuaje, Toño. Quítate, doctor. Agárrame un poquito esto. ¿Qué es el tatuaje? ¿Qué significa? ¿Cuál? El grande, en el medio. ¿Qué significa el tatuaje, le pregunto? It's a bit of Hindu. It's supposed to be Shiva. Es Shiva, la diosa India. Yeah, which the god of... Yeah. Y, doctor, pero ya vimos el tatuaje. No, y tiene otro tatuaje aquí. A ver, el del frente. En el frente, you have another tattoo? Is it what? Right here, you have another tattoo? Oh, yeah. Yeah. I have one here and then one on my foot. All right. Yeah. Pues vaya, muy completa. Muy completa. You can show your muscle. Wow. Y los pe... No. No te preocupes. Sí, yo estoy impuesto. You have to feel it, remember? You have to feel it. Ah, sí. ¿Tiene nada más la pierna? 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 Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. ¿Todo está bien? Ya con eso, doctor. Ella se va a estar presentando el viernes en la arena femenil. Va a estar contra una de las mejores mexicanas, princesa. ¿Dónde queda, doctor? ¿Dónde está la arena femenil? Está en... Matamoros. Matamoros. Ya se puso nervioso. Matamoros. Matamoros y Emilio Carranz. ¿Te pusiste nervioso o qué? ¿Eh? ¿No? Matamoros. ¿Te vas a estar en el viernes en el viernes, ¿verdad? El viernes contra la princesa Suhey. Contra la princesa Suhey, ¿verdad, doctor? Sí. Viene que le vas a partir la mandarina en gafos a Suhey. Él dice, Él dice, si puedes decir, tú vas a caer su a**. ¿Eso es lo que está diciendo? Bueno, espero que tenemos una grudga que va mucho atrás. Y tengo mucho respeto por la princesa Suhey. Está nerviosa. Dice que ya tiene una rebeldía de mucho tiempo. ¿Tiene mucho respeto? Sí, ya la pusiste nerviosa, me imagino que sí. Si no sé que es por el aliento, ¿no? No, sí se escucha, está nerviosa. Bueno, pues ya con eso la despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tú estás bien cada vez que quieras. Kiss a Monterrey. Kiss, kiss, kiss. ¿Mandé? Vamos a corte comercial. Gracias, ¿eh? A ver si viene más equipo porque nunca tenemos el estudio tan lleno. Bueno, vamos a corte comercial. Le recordamos es Matamoros y Emilio Carranza ahí la... Ahí en un taller abandonado. Bueno, y al empezar violencia en el fútbol de...